Presentamos el nuevo Penta de Full Gauge Contra. Nuevo diseño y otros avances tecnológicos. Soporte para correa de alta fijación. Bajo consumo. Dos pilas AA incluidas que duran hasta 43 días con el Penta encendido permanentemente. Pantalla más grande con indicación del nivel de carga. Opera a temperatura ambiente entre menos 20 y 60 grados Celsius. Y los sensores miden temperaturas entre menos 50 y 105 grados Celsius. Todo esto sumado a las características que ya conoces. Y el estuche que todos amamos. Penta, el mejor amigo del profesional en refrigeración, solo hay uno. Y es de Full Gauge Contra. Penta, el mejor amigo del profesional en refrigeración.